En la lucha, mujer con tus amores, me dejaste de angustia el alma rota Me vencieron, mujer, tus decepciones y amarganos, hoy sufriendo mi derrotas Yo cruzo por el mundo, paso a paso, y arrastro la nostalgia de tu engaño Llorando y maldiciendo mi fracaso, y sufriendo el dolor del desengaño Y sufriendo el dolor del desengaño No consigo, siquiera ni un momento, aliviar mi congoca y mi amargura Ya el único remedio a mi tormento va de ser una horrenda sepultura En mi negro y profundo, de consuelo, para nada del mundo Ya me importa, solo busco de la muerte, tu consuelo En la fuga fatal de mi derrotas En la fuga fatal de mi derrotas